Mi querido papá, bienvenido a mi programa. Muchas gracias. De verdad me encanta tenerlo aquí. Como va todo. Bien. Ah, bueno. Las carreras como usted. Pero bueno, mire, comencemos por el comienzo. Todo es por el comienzo. Bueno. ¿Sí? Mire lo que me levanté con su mamá. Miren. Una ecografía. Esa es su primer ecografía, mi querido Juan Pablo. No se quejara o no. La mandó su mamá de Miami. De Miami. Exacto. Oiga, Juan Pablo. De verdad que es delicioso tenerlo aquí. Usted es suadísimo porque cuando usted viene nosotros no teníamos armado el programa, el set y tal. Entonces vamos a hablar muchas cosas con usted. Pero lo primero, que yo sí quiero que hablemos, que de pronto no sé si usted esto alguien se lo haya preguntado. Verlo usted aquí, ya pues un piloto intrépido, exitosísimo, con mucho por venir. Verlo aquí sentado usted con todos los triunfos que ya ha cosechado, con todo el futuro que tiene. La gente diría, hombre, esto es fácil. Y yo tengo entendido, Juan Pablo, que el comienzo suyo fue muy difícil. Fue muy luchado con su papá. Fueron viajes difíciles a Miami. ¿Cómo fue eso, Juan Pablo? Yo creo que todo el principio empezó, pues empezamos con karts. Y esa parte no fue tan difícil. Yo creo que lo más difícil fue cuando dijimos, vamos a empezar a correr carros. Ahí es cuando ya no empiezan a necesitar los patrocinadores. Y es cuando se complica todo. Correcto. Cuando la gente no lo conoce a usted, es difícil apostarle a uno. Yo me acuerdo de unas anécdotas de usted y su papá en los aviones cargueros de flores. Se metían y se tenían que arropar con unas... ¿Cómo fue eso? Esa es una anécdota que me parece muy linda. Una vez, pues normalmente volábamos y nos ponían en la cabina. Porque son unas neveras. Sí, claro. Y una vez uno de los pilotos, yo no sé qué fue lo que pasó, pero estaba como en más gel y nos mandó atrás. Qué frío. Ustedes tenían que llevar sus propios sándwiches, unas ruanas para... No, pues era de aquí a Miami y la verdad nos estaban ayudando de todas maneras. Nos estábamos ahorrando mucha plata con eso y los sacrificios tocaba hacerlo. Increíble. ¿Quién fue la primera persona que cree en ustedes? Pues en vos, en el equipo. Yo creo que siempre la fe es la tuve en mi papá. Uno de niño no sabe qué tiene y qué no tiene. Uno va y corre y la pasa rico y quiere ganar. Entonces, mi papá y aquí hay mucha gente en Colombia que creyó en nosotros, que nos apoyó. Y pues ahora, hoy por hoy tenemos un equipo montado impresionante, gente trabajando y... Es toda una industria, es toda una compañía. ¿Cuál es la fórmula del triunfo? Dedicación. Es muy sencillo, es como todo. Es mucho trabajo y es la suma de muchas cosas. Lo que la gente ve es el domingo la carrera. Arrancó tercero, arrancó primero, arrancó quinto. Iba ganando ese varón o ganó. Pero detrás de todo eso hay días de trabajos, no sé cuántos, cien, doscientos empleados. ¿Me entienden? Es increíble. A excepción de los momentos difíciles de la carrera, que es una angustia desde que arrancan hasta que terminan. ¿Has tenido algún problema que ahorita te venga a la memoria en tu vida? Esto me marcó en la vida. En 97, 1997. ¿Qué pasó? Estábamos con la fórmula 3000, me tocó vivir en Austria, en una ciudad que se llama Graz, bastante pequeña. ¿En tus inicios? Sí, en 97 ya era fórmula 3000, era grande. Y no teníamos plata para nada, yo andaba para arriba y para abajo, para morir, me tocaban patines. Vivía, yo creo, en un apartamento del tamaño de este estudio aquí. Que no tenías plata para la televisión, ¿eso es cierto? Es cierto. Mi tío me regaló un televisor, porque no teníamos, y llegó un punto que nos iba a tocar para correr porque no teníamos la plata. Y estuvimos de buenas que apareció Williams y aparecieron unas empresas ya más tarde en el año y nos, como dicen por ahí, nos salvaron. ¿Tú crees que además de, obviamente, de una disposición, de una dedicación, de una concentración en el automóvilismo, también se tiene que correr, también tiene que haber algo de suerte o no? En todo en la vida se necesita un poco de suerte en lo que uno haga, pero todo es, yo creo que es puro trabajo. Entiende ya que cosas mecánicas fallen, eso ya puede ser suerte y no, sí y no. Las carreras son un juego, es un juego mental, no solamente salir a andar rápidos, el que pueda ahorrar gasolina, el que pueda hacer esto. Y es un juego compartido de un equipo, porque yo veo que a ti te dan instrucciones de todos los sitios. Exactamente. A mí me van diciendo, tiene que ahorrar más gasolina, nosotros tenemos, para ahorrar gasolina, tenemos un switch en el timón, no sé si usted ha visto que yo lo giro. Sí. Eso es para cambiar las mezclas. Entonces, desde más pobre, que decimos pobre es que tiene menos gasolina, usa menos gasolina pero produce menos potencia, entonces va a andar más despacio. Entonces, depende de qué tan rápido usted el carro no pueda hacer eso o no. ¿Cuál es tu gran condición, tu gran cualidad para el automovilismo? No sé. ¿Habría una? ¿Cómo se puede decir, hombre, es que yo soy audaz, yo soy bien? Es la conjunción de muchas cosas. Sí, uno tiene que tener todo, yo creo que para correr carros, lo más importante es tener el feeling para poder hacer, esto no es como un carro de calle que es fijo, todo lo que tiene el carro se puede mover. Y cada cambio que usted le haga al carro va a responder diferente. Entonces, lo que uno trata de cuadrar es el carro a lo óptimo de uno, cómo uno le gustaría manejar el carro, cómo se siente más cómodo y de más cómodo uno se sienta con el carro más rápido va a poder andar. ¿Una instrucción del equipo técnico o de Ganassi es una orden perentoria para ti o es una sugerencia? Si quiero ir corriendo con ellos es una orden, si no podría ser una sugerencia. Como en la casa, algún día usted va a aprender cómo es lo de sugerencia y la orden. Bueno, bueno.